Los gobiernos de la Unión Europea activarán su plan para poner en marcha el Fondo Europeo de Recuperación sin Hungría y Polonia si los ejecutivos de estos dos países no dan señales claras de su voluntad para levantar el veto al paquete presupuestario en las próximas horas y como muy tarde este martes. Según fuentes europeas, el escenario central es que Budapest y Varsovia finalmente accedan a desbloquear el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años y el plan anticrisis de 750.000 millones de euros, aunque si no ocurre pronto, el resto de Estados miembro podrían activar una alternativa para seguir adelante sin ellos. Así, la Comisión Europea está ya explorando las opciones legales que permitirían sacar adelante el Fondo Europeo sin el visto bueno de estas dos capitales, entre ellas un sistema de avales para que Bruselas pueda emitir deuda similar al instrumento contra el paro, un acuerdo intergubernamental como el que sostiene el MEDE o un sistema de cooperación reforzada que permite dejar de lado a los países que no quieran participar.